Hola, yo soy Katherine Velázquez. Actualmente soy la encargada del área de museografía en el Museo UNAM hoy. Mi labor aquí dentro del museo es trabajar en conjunto con mi coordinadora para crear las exposiciones, buscar la manera de transformar el espacio alrededor de cada tema, de cada curaduría, sea cual sea el caso, y trabajamos en equipo. Me gusta mucho justamente el que en el museo somos un equipo pequeño, pero trabajamos en conjunto para llevar a la realidad nuestras exposiciones. Me encantan muchas cosas. En primer lugar, el espacio en el que nos encontramos, la ubicación del museo es totalmente privilegiada, estamos en el corazón de una de las ciudades más importantes del mundo en términos culturales, y eso es un gran privilegio. Pero siempre me ha encantado crear mi licenciatura en artes plásticas, y en ese sentido, pues siempre me ha encantado el mundo de la creación, pero llevado como a la realidad, y el que nuestro trabajo tenga contacto con las personas que vengan, que puedan llevarse a su casa un poco de lo que es el instituto, un poco de lo que es la UNAM, eso para mí es muy gratificante y es lo que más me gusta. Soy mamá de una hija de seis años, me encanta salir con ella, me encanta ir a museos, bueno, también finalmente es mi profesión y estarme como alimentando de lo que pasa culturalmente en esta ciudad, que es mucho, me encanta, me encanta salir con ella, con mi familia a los museos, también me gusta mucho dibujar, me gusta dibujar plantas y demás, entonces es de las cosas que más hago en mis tiempos libres.